¿Cómo se fue la embajada de Estados Unidos el primer día abril posterior a ese sábado 1 de abril donde cientos de miles de personas en todo el país, frente al ataque sistemático que venía sufriendo el gobierno por parte de organizaciones piqueteras y la propia CGT y la agresividad de las fuerzas principales de la oposición básicamente el kirchnerismo, que nos mandaban helicópteros, fotos de helicópteros por todos lados salieron cientos de miles a la calle un sábado el lunes Lustó renunciaba a la embajada de Estados Unidos para competir y dividir el frente más inoportuno que eso, el día que Carrió estaba siendo la figura relevante del Congreso en el debate por el desafuero debido porque fue la primera que señaló a debido como el cajero del kirchnerismo y el jefe de una asociación ilícita el día que pasaba eso, es el día que hacen el primer spot de campaña, Martín Lustó en el cual arrancan bajando una imagen de Carrió si eso es generar algo alternativo que fortalezca nuestro espacio me parece que dieron muy malas señales en ese sentido decían que hacían eso y hacían lo contrario y nuestro electorado es muy sensible, muy inteligente, lo percibió perfectamente Dicen que lo expulsaron porque la Carta Orgánica lo deja muy claro en el capítulo 2, artículo 9 ya no recuerdo qué dice pero que no pueden votar a otros, acompañar a otros, cambiar a otros espacios Sí, en realidad no es cierto y mienten, primero porque lo que la Carta Orgánica dice y tiene razón y es muy bueno que un partido político no permita que sus afiliados vayan en otras listas cuando compite el propio partido la Carta Orgánica establece un mecanismo para elegir las alianzas y ese mecanismo es la convención que tiene con dos tercios, que es una mayoría muy especial tiene que con dos tercios ser convocada para conformar las alianzas y con mayoría de la totalidad del cuerpo, que también es una mayoría calificada decidir la política de alianzas esa reunión no hubo, ese pronunciamiento no hubo el radicalismo no hizo ningún acto formal entonces eso invalida el principio de que yo estoy en un lugar que el radicalismo no eligió y los que estuvieron en la evolución estaban en un lugar que el radicalismo eligió eso no es cierto y en segundo lugar lo que demuestra la arbitrariedad es que hay seis cláusulas que son objetivas y estos son percibibles cuando un dirigente radical no integra siendo afiliado radical los bloques legislativos del propio partido automáticamente debe cesar en el cargo Carla Carrizo fue elegida diputada nacional y durante dos años integró con listo el bloque suma más y no integró el bloque radical y esta misma conducción que me echa a mí que es un recontra radical del radicalismo no tomó el mismo parámetro con Carla Carrizo que está en su lista y que dice que no va a integrar el bloque radical entonces acá no hay y ya es el segundo mandato es el segundo mandato entonces acá no hay apego a la carta orgánica acá no hay apego a las normas todo lo contrario acá hay una maniobra para evitar que los radicales que estamos en Cambiemos compitamos y como hay elecciones internas han desafiado a dirigentes al secretario general del partido a la presidenta de la comuna 14 y a mí entre otros para evitar que quienes más relevancia hemos tenido más nivel de exposición y conocimiento hemos tenido en los últimos tiempos quienes estamos más visualizados por la mayoría de los radicales que votaron vamos juntos y que no votaron la lista del topo del radicalismo no es esa cosa chiquita que votó ahí mezclada con el socialismo y la asociación de amigos del topo que no son un partido político porque el radicalismo de la ciudad salió a buscar una alianza con un mandato a la convención que era cambiemos más lo que fortalecer cambiemos esto significaba buscar una alianza con la coalición cívica con el PRO con el partido FE que forman parte de Cambiemos y con las fuerzas que integraban ECO suma más que eran el partido socialista la coalición cívica también y confianza pública y el GEN de Margarita Stolvici o sea que tenían un paquete de 7 partidos para hacer una alianza volvieron con el partido socialista y la asociación de amigos del topo esos fueron los aliados que logró el radicalismo de la ciudad que desnaturalizaron el mandato a la convención que decían vamos por Cambiemos y en la ciudad de Buenos Aires ampliemos Cambiemos agregándole las fuerzas que nos acompañaron algunos se fueron con las fuerzas que habían acompañado en la ciudad Carrió mantuvo su situación en Cambiemos no estaba en Cambiemos confianza pública de Ocaña y lo integró y el socialismo que no estaba se quedó fuera o sea que es inconcebible lo que hicieron diciendo que querían hicieron para que no fueran achicaron el partido no echaron cuando correspondía a gente que no cumplió con las normas partidarias y ahora nos echan a nosotros que si las cumplimos nos echan mal y nos echan para que no compitamos por la construcción política del partido y se tienen que renovar ahora están suspendidas las elecciones pero en algún momento se van a empezar si, si, nosotros queremos que sean lo antes posible en la medida que se resuelva nuestra incorporación al partido para que no haya proscripciones nosotros estamos para una elección inmediata que sea a mediados de diciembre que sea a principios de marzo en la fecha más próxima que se pueda queremos que haya elecciones partidarias queremos disputar la conducción del radicalismo estamos convencidos que la mayoría de los radicales quieren el radicalismo en Cambiemos la ciudad de Buenos Aires siempre fue una fuerza el radicalismo de la ciudad de Buenos Aires siempre fue una fuerza de política de carácter nacional integrada y liderando el radicalismo nacional estos la han convertido en una fuerza municipal chiquita aislada del conjunto y nosotros creemos que el afiliado va a convalidar nuestra estrategia estamos muy convencidos ¿cuál es la figura que ustedes consideran que tiene que representar al radicalismo? no, no, estamos nosotros estamos en conversación nos lo hacemos con humildad hay referentes muy importantes que están gobernando muy bien la Argentina los que tengan que opinar Cormejos los que tengan que opinar Morales los que tengan que opinar Mario Negri la gente de Corrientes la gente en la provincia de Buenos Aires que ha venido creciendo muchísimo en representación política para el radicalismo ahí nosotros estamos para el radicalismo elige sus autoridades en en un cuerpo colegiado donde están los argumentos se establecen los propósitos hacia donde vamos y quienes son las personas que mejores están en condiciones de desempeñar eso Mario Negri es un buen candidato pero hay otros Storani también tiene aspiraciones bueno, hay muchos candidatos se trata de ver cuáles son los objetivos cuáles son los que tienen el menor consenso en nuestra mirada de radicales en Cambiemos nuestra apuesta es a que la conducción nacional del radicalismo refleje la voluntad política del radicalismo de pertenecer con una fuerte identidad propia a la coalición Cambiemos a Yacoviti se le termina el mandato ya no puede ya su segundo mandato la ciudad de Buenos Aires también tiene que haber un sujeto que o el presente de la ciudad ¿hay alguien en la mirada? pues hay varios nosotros tenemos en realidad si no en Cambiemos no te voy a hacer nombres pero si tenemos un perfil nosotros queremos que el que presida el radicalismo en la ciudad sea hombre o mujer exprese una persona joven de abajo de 50 años que pueda expresar una mirada dinámica esté comprometida con la idea de Cambiemos en la ciudad de Buenos Aires que tenga una mirada moderna de la política que tenga un trabajo de reincorporación y discusión con los jóvenes con la juventud radical y con la incorporación de jóvenes a la perspectiva de hacerlos participar desde el radicalismo en el proceso de cambio que está transformando la Argentina y tenemos 4 o 5 candidatos pero que los manejo en reserva van a ser todos delegados al comité capital a la convención la convención no les elegirá pero tenemos esos cuadros y sobre todo porque queremos que sea de radicales en Cambiemos o sea de otro de los grupos sueltos que existen y de muchos dirigentes muy representativos y muy buenos dirigentes no, comenta el radicalismo lo que queremos es que no sea vamos a trabajar para que no pertenezca a este grupo sectario que condujo Giacobiti que es un grupo sectario excluyente que mantuvo al radicalismo en animato y lo convirtió en la franquicia de un proyecto político extrapartidario Deepa Delance y y y y — X Y Y y Gracias por ver el video